Hola a todos, ingresos a ver más a mi canal, yo soy Celia y en este vídeo os traemos... Cazar, matar o besar... Cazar, besar o matar... Cazar, matar o besar... Una, dos y... Cazar, matar o besar... Challenge... Challenge... No sé si lo estoy diciendo bien, pero hemos hecho un directo y hemos dicho que nos dijerais vídeos... Gracias por presentarnos, eh... ¡Ay! Se me ha olvidado, vale... Yo soy Paula... Os dejo para que los insta... Yo soy Marta... Y yo soy Celia y yo soy Celia y yo soy Celia y yo también, vale... Y bueno, eso, que si no sabéis de qué va, pues bueno, hemos puesto papelitos en esta taza maravilloso que me han regalado... Personas influencers, no de youtubers solo... Y pues tenemos que elegir tres papeles... O sea, tenemos que sacar tres papelitos... Y decir a quién... Con quién nos casamos... Con quién nos casamos... Y a quién... Matamos... ¿Vale? Venga, venga... Bueno, así... Empezamos con el vídeo... Alisa Bayele... Te os dejo una foto por aquí, eh... Paula está buscando porque tiene ni idea de quién es... Laura Llanes... Hola, bueno... Ha salido todo, chicas... Ahora... Conozco, además... Conocemos... Eh... Bueno, no sé si todas... Pero conocemos a Laura Llanes... En persona... Sí... Y es una chica... Majísima... Y entonces... Yo... Para besar... Ay... Es que me cae muy bien Paula Gonu... Sí... Tío... Para casarme... Paula Gonu... Porque me parece súper divertida... Y me parece súper genial... Luego para besar... A... Ay... Pero no quiero matar a Laura Llanes... Que me cae genial... A quién mato... Es que Anisa Bayelech es guapísima... Sí... La besaba... La besaba... Y Laura Llanes... Lo siento pero te mato... Pero no porque tenga nada en contra... De hecho me parecen súper maja... Las demás no las conozco... Pero oye que... Mmm... Es que estoy entre... A ver... Yo mato a Laura Llanes... Lo siento... Me cae súper bien... Pero... Todos matamos a Laura Llanes... Es que entre Alisa Bayelech y Paula Gonu... Pues a ver... Ya... Y yo estaría en... O casarme con Alisa Bayelech... Y besarme con Paula Gonu... Porque Alisa Bayelech es como... De Estados Unidos... Ahí yo con mi madre y todo... Pues a ver... O con... O al revés... Pero bueno... Para hacerlo distinto a Sara... Voy a casarme con Alisa Bayelech... Y darle besita a Paula Gonu... Pues bueno... Vamos... Yo... Mato a Alisa... Jajajaja... Jajajaja... Jajaja... Jajaja... Porque no la que no la conozco de nadie... No voy a besar a una persona... Que no la conozco de nadie... Pues bueno... Eh... Luego... Me caso con Paula Gonu... Porque es que me encanta... Me encanta y beso a Laura Llanes... Porque no me queda otra... Pero sino... No la beso a Laura. Y tú Paola? Pues me caso con Paula Gonu... Beso a Alisa Bayelech... Y... Mato a Laura Llanes... Pues Paula es... Deligente y lo hace... Bien... Ehhhh... ¡Toma el punto! ¡Mario, me siento tuyo, tuyo! ¡Ostia, me toca! Arnau Marín Arnau Marín Arnau Marín Arnau Marín Y... Happy Sunny Flowers Beso a Arnau Marín No me casaría con él porque no sé cómo es Y no sé Me caso Ostras, ostras Juan Masaurus me parece un chico súper divertido Y súper guay Y Happy Sunny Flowers también Pero a lo mejor me casaba con Juan Masaurus Y mataba a Happy Sunny Flowers Pero no porque... ¿Cómo se llama en verdad? Em... Grace, Grace Me caes genial, me caes genial, Grace Sé que no vas a ver esto, pero... Bueno, pues yo... A ver Me vais a matar un poco, pero es que sinceramente No me conozco una mierda Y va a matar a Arnau Marín Hasta la no aguantarle Ay, que está vibrando, por favor Porque... Sí, porque no... No, no la conozco mucho, la verdad Y luego me quedo entre Juan Masaurus y Happy Sunny Flowers Que... Yo creo que me casaría con Happy Sunny Flowers Por vivir con su familia Porque me encanta Y te haría un beso a Juan Masaurus Bueno... ¿Te crees que si te casas con ella estarías con esa familia? Sí, tía... Pues no... Ya tía, pero da igual... Tú piénsalo Bueno... Yo... Un beso a Arnau Marín Eh... Porque es muy guapo Y que no sé... Eh... A Happy Sunny Flowers la mato porque... Más alto, tía, porque hablas tan bajo Eh... Porque soy así... A Happy Sunny Flowers la mato porque... No sé... Estar con ella Y la aparcao Y la aparcao Y la aparcao Y me caso con Juan Masaurus porque... Me parece súper gracioso Pasca Y ya está Muy bien, tía Muy bien Una elección increíble El consejo te la pido Pues yo... Besa a Arnau Marín Mmm... Me caso con Happy Sunny Flowers Y... Mata... Oye... Matais a Juan Masaurus No, yo no Ella se casa con ella Oh... Siguiente Álvaro Cruz, eh Qué pobre Eso digo yo Zoela, tío Ah, Zoela Parece que pone seria, pero bueno Y J pelirrojo Pues venga, empiezo yo porque... No lo digo yo así Por cambiar A ver... Mami haciendo tuyo Voy a matar a J pelirrojo porque... La verdad... Oye, voy a poner M3 en J, eh O sea, me cae bien pero... No, no, no Ni he publicado Yo creo que me casaría... Con Zoela O con Álvaro Cruz Porque pide tanto maquillaje, tío ¿Cómo se hace? Por el maquillaje Y te casas por el maquillaje Si os queréis casar con Zoela Comprarle maquillaje Y yo... Me caso con Zoela Porque... Porque me gusta vivir a Estados Unidos Y Álvaro Cruz Se le dio un besito a él Aunque sea gay pero bueno Bueno, no, sí Sí, sí, así Bueno, pues yo... Mmm... Esta nena Y a Zoela la mato Y me caso con Álvaro Cruz Porque... Porque... Me gusta O sea, no me gusta No me gusta No me gusta lo veis No es que me gusta lo veis No es que me gusta lo veis O sea, que te ves muy graciosa A ir a su sillo Vale, venga Beso a Álvaro Cruz Mato a Zoela Y me caso con J.P.L.I. Rojo Yo... Mmm... Me caso con Zoela Mato a Álvaro Cruz Lo siento Álvaro Y me beso con J.P.L.I. Rojo Por decir algo Me cae bien J.P.L.I. también Y le sigo Pero tampoco... No sé Por decir algo ¿Quién te ronda? Ro en la red Ahí va tú Soy Ro en la red De Ro en la red Ro en... No sé cómo Esto está intenso Ro en la red Melo ¡Uuuu! Ahora sale K.D.P.L.I. ¡Oh! Alex Domenech Quien no lo sepa Y el hermano de Ulgeida El hermano de Ulgeida Sí, la mi amor Va, mira a Lasti Es que mira a Lasti Es como que... ¡Cállate! Sin dudarlo Ya no sale su habla Sin dudarlo Mmm... Beso a Alex Domenech Por favor O sea, me derrito Venga, no creo No sé qué... Eh... ¡Ay! No puedo decidir en todas estas dos chicos Yo me rindo en esta prueba Porque... No, 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 dices Melo y Ro en la red Yo no podría vivir sin los repasos de comentarios de Ro en la red Un repaso de comentarios Un repaso de comentarios Porque luego... Bueno, venga, a ver Eh... Como soy un poco más fan de Melo Voy a matar a Ro en la red Pero me duele en el alma de Ro en la red Y me caso con Melo ¡Ay, qué guay! Conocería a K.D.P. Pues yo, 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 yo No, te pelearás con K.D.P. Yo, beso a Alex Omerick Uff... Me decimos Jalepe Mato a Melo Humor Porque es que no me gusta nada Es que... Nada ¿Por qué? Es que sin ver... Se dan fatiga a los tiburones Nada Y me caso con Ro en la red Porque me gustan mucho sus perros Jale Mizuki Pues yo... Mato a Melo Humor ¿Por qué? Beso a Ro en la red Es que no me gusta Y me caso con Alex Omerick Ay... Ay... Es que en verdad Si te casas con alguien Te vas a besar y haces lo que quieras con él No, no, no Pero la prueba es Te casas y punto Vives con él pero no te besas ni nada Vives con él Vale, claro Uuuuuh No, sí, sí No, no Sí, sí, sí Bueno, venga, seguí Un besito ahí Yo con Alex Omerick Beso Luego me caso con Ro en la red Ostras, es verdad Es que matar es Melo Y mato a Melo, lo siento Melo Ethan Go Carly Gibber Marta se va a... O sea... Y... Uy Albert Yo... La verdad Que... Mato a Ethan Porque yo tampoco le conozco mucho A mí me cae bien Pero como que... Ay, que me estás tocando Eh... Carly Gibber Me encanta como canta Así que yo creo que me casaría con ella Para abrirla a cantar todos los días Y hoy a Albert le daría un besito así Que bueno, es bastante guapete Este es Inzalgo No sé quiénes son No sé quiénes son No sé quiénes son Vale, yo Eh... Bueno, vale, yo no Eh... Yo me caso con Uy Albert Este... ¿Cómo? Eh... No sé quiénes son Eh... Yo me caso con Uy Albert Eh... Mato a Carly Gilbert Y beso a Uy Ixto Y beso a Uy Ixto Pues yo me mato a Ethan Goh Porque no lo conozco mucho Lo básicamente es Inala Uh... Sí Me caso con Carly Gilbert Y beso a Uy Ixto Ayy, que llono Eh... Yo me caso con Carly Gilbert Porque me encanta cantar Y ella le encanta cantar Y ella le encanta cantar Y ella es un dúo perfecto Es una diva Eh... Luego, con Uy Albert me caso Y Ethan Goh Cuando no me conozco Pues le mato Y hasta luego me encuentro Propoteo com slash No Frank Crade P Andrea Compton 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 Andrea Compton Y Dulceñas Ostras Que chungo Que chungo Que chungo Que chungo Vale Vale, yo lo siento, pero a Andrea Compton tampoco la conozco mucho, muy gracias a eso, pero la amo. Beso, es que beso, pero no, beso a KDP porque me parece muy bonita y me caso con Dulceida porque vamos, hola, buenas tardes, ropa, maquillaje, viajes y hacer... Claro, pues el interés tiene que ir a Andrés, ¿no? No, no, yo la quiero porque la conozco y es increíble como persona. Venga, siguiente. Mira, ¿la voy a llamar a la misa? Dulceida. Pues yo. ¿Hay nada en Venice, por favor? Mato a KDP. Ves a Dulceida y me caso con Andrea Compton. ¿Coppton? Con Andrea Compton. Pues yo me caso con... Me caso con Dulceida, mato a Andrea Compton porque no tengo ni idea de quién es, pues así ajo. Pero Paula, si no tiene ni idea de quién es nadie. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Y me saca KDP. Vale, pues a ver, ahora me toca a mí que la verdad estoy en una tesitura bastante chuga. Porque... He de decir que me encantan las tres y yo pues no podría vivir sin ninguna de ellas. A mí no se lo te va a dar de ver. Pero es que chicos, esto es muy difícil para mí. Desgraciadamente creo que tendría que matar a Andrea Compton. Pero no quisiera matarla porque me encantan sus vídeos. Pero bueno, desgraciadamente la mato. Si va, adiós Andrea, te quiero. Como todo. Pero hay que elegir. Hay que elegir. Hay que elegir. Después yo creo que me casarí... Uff, uff, que chungo, chicas. Da igual, lo diga. Es que nene encima, chica. Después de eso, que me beso con KDP y me caso con la pati 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 pati. Siguiente roma. Siguiente. Siguiente. Rebeca Stone. Casey Neistat. Eso lo quita. Uff. O sea, es súper distinto, eh. Casey Neistat y Rebeca Stone. Uff. Y el Rubius. Uff. O sea, que hace Rebeca Stone con el Rubius. Y Casey Neistat. Mato a... Mato a Casey Neistat. Y esto está complicado. Pues... Beso a Rubius y me caso con Rebeca Stone. Sí. ¿Tú lo mismo, Paula? Sí. Vale, pues yo sinceramente, a ver. Me encantaría casarme con Casey Neistat porque la verdad... Ya sé quién es, qué bueno. Lo repito por 8000 veces. Me encantaría vivir en Estados Unidos con mi Mac. Además tiene una habitación solo llena de cámaras, o sea, con 8000 cámaras. La verdad sería... Sí, que sería... Es el que grabó el viaje ese de Super Millonario, ¿no? No sé. Eh... La verdad, Rebeca Stone me cae bien, pero a veces no, así que... Con mi Mac. No sé. Sí, la mataría, la verdad. Eh, vale. Yo beso... Caya, que no lo he dicho, compitas. El Rubius tampoco es que me caiga maravillosamente bien. Pero bueno... Hasta luego, marica. A ver, me casaría con Casey Neistat. ¿Nos de marcha? ¿Nos de marcha? Al Rubius. Venga, le doy un beso y a Rebeca Stone. Me doy un beso. Lo siento, Rebeca, pero... Me casaría con Rebeca porque me cae genial y me parece una serie increíble. Eh... Casey Neistat le mando porque no sé, aunque tenga mucho dinero. Y el Rubius... Es que yo un poco por el interés. Le beso, porque el Rubius en verdad me parece atractivo, no sé por qué. ¿Qué? Pues sí. Bueno, sí, lo besaría, vale. Y bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya encantado con estos maravillosos chicos. ¿Veis que espero? Que espero... ¡Ahhh! 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 ¡Maldita de Super Mingus! Espero que os haya encantado. Y espero volvernos a ver muy pronto con estos maravillosos chicos. No me estoy acercando porque sino no llego. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.